qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues quiero mostrarles estas dos fragancias de la marca abón de la línea secret fantasy estas la verdad es que si tenía muchas ganas de comprarlas y las dos anteriores que salieron también pero dije bueno vámonos por las nuevas y ya luego compro las otras dos y bueno con cuál vamos a empezar vamos a empezar con la que es como rojita esta dice que tiene fruta del dragón peonías y almizcle si les soy sincera esta me llamó como bastante la atención por el hecho de que tiene esa nota de peonías la fruta del dragón no sé cuál sea no sé si sea equivalente a algún otro fruto que conocemos comúnmente si alguien lo sabe déjenmelo por favor en comentarios debí haberlo investigado antes hasta ahorita que estoy leyéndole y son unos perfumitos que rondan entre los 250 270 más o menos la presentación dice que es uno de toalete de 50 mililitros y es en tonos degradado de arriba más oscuro hacia abajo y vamos a ver los frasquitos la verdad es que se ven unos frascos bien bonitos ahí miren son estas pequeñitas y el atomizador para el precio está muy feo la verdad es que si me esperaba un mejor atomizador pero bueno vamos con lo importante que es el aroma está rico es un aroma muy frutal aquí dice que es floral frutal musk como al mezclado floral frutal al mezclado está rico es un perfume muy juvenil básicamente destacan notas frutales y no está tan pesado pero si está bastante rico no sé qué fruta pudiera destacarse pero es como un fruto rojo si aquí la fruta del dragón aparece como tipo lo que se ve aquí pareciera como del tipo del maracuyá más o menos así del estilo pero no quiere decir que que sea igual porque el maracuyá huele muy diferente está muy rico es un perfume que considero que se puede utilizar de todos los días nada formal para escuela o trabajo muy femenino bastante juvenil si me gustó definitivamente me gustó bueno pues este es el primero este otro viene en tonos morados degradado igual igual contenido neto de 50 mililitros uno de toalete este se supone que es el secret fantasy de él no sé cómo se pronuncie y vamos a ver la botella este es como tipo más maderosa bueno este en el catálogo aparece que tiene como notas fruta del dragón lirio de tigre salvaje y musgo esta según es amaderada frutal vamos a ver a ver qué tal bueno les muestro primero la botellita está bonita pero si se me hacen muy sencillas para los precios deberían esmerarse un poquito más si efectivamente este es un aroma un poco más intenso está muy rico si se siente más de tipo como oriental igual la nota destacada es como frutal y si es un perfume que yo usaría más para una ocasión especial para días o tardes noches frescas una salida es un perfume un poquito más sensual un poco más concentrado más cargado y este pues si es muy frutal pues los dos me gustan al igual pero si este por ser más versátil creo que si me lo pondría más para todos los días como les comento y este si es más de tipo ocasiones especiales o para otoño invierno climas frescos este está agarrando más fuerzas está haciendo más fuerte el aroma y este está delicioso me gustó más este si le estoy sincera soy hoy de perfumes un poco más ligeros y definitivamente este me gusta más y de todas formas quiero comprar los otros dos porque el otro el blanquito a ese le traigo muchas ganas porque dicen que es como más o menos del estilo de idol o de la línea de idol de lancome y si me gusta ese aroma entonces bueno pues vamos a checar a ver qué tal pero de entrada de estos dos si me gustaron me gustó más este si ustedes ya los tienen cuéntenme si les gustaron o no este se está haciendo súper intenso está muy rico también pero si les digo es como más sensual orientalón y para climas frescos y este si es como para todos los días muy versátil frutalito frutalito llevadero y muy rico la verdad es que sí bueno pues estos aquí están ya y me quedan pendientes los otros después no sé qué tanto me pueda tardar en comprarlos porque estoy checando ya algunas otras fragancias que tengo ahí en lista de deseos pero sí un día de estos los voy a comprar bueno pues por este vídeo sería todo muchísimas gracias por estar una vez más conmigo nos vemos en el siguiente vídeo conmigo